Se va a crear un organismo público, una empresa como es Pemex, como es CFE, una empresa para que los mexicanos tengan las bondades económicas de lo que puede dar el litio. Así se pensó hace 85 años con Lázaro Cárdenas, así se pensó en la CFE y en décadas todos los mexicanos. Pues hemos tenido resultados económicos de desarrollo, nuestra economía, con base a la asociación de nuestros recursos naturales y de generación de electricidad en forma sustentable. Esta empresa que se va a crear de litio, todavía el presidente está analizando en qué secretaría va a estar. Va a depender, si va a depender de la Secretaría de Economía o va a depender de la Secretaría de Energía, como depende Pemex y depende CFE, pero pues eso ya será secundario, porque lo más importante era reservar el litio para resguardarlo, para la explotación de la nación, del Estado. Es muy buena noticia. Estamos trabajando, como cada país, cada país en el mundo ahorita en una crisis energética, en la guerra de Rusia y Ucrania, que ha desatado situaciones colaterales económicas de inflación. Todo el mundo está reservando su territorio, está resguardando su territorio, está planeando con base a lo que tiene. Y México pues lo estamos haciendo. Nosotros empezamos a hacerlo desde el primero de diciembre del 2018. Hoy les puedo decir que ya estamos produciendo más gasolina. Hemos reducido las importaciones de gasolina. México ya traía una dependencia muy fuerte en la importación de gasolina. Hoy Estados Unidos trae el precio de la gasolina mucho más alto que México. Aquí en México el presidente López Obrador diseñó una política energética para que en este momento que el precio del petróleo está tan alto, parte de esos excedentes petroleros que están entrando sirvan para amortiguar o para subsidiar una parte de la gasolina. Y que a los consumidores, a los mexicanos, no nos pegue esto tan fuerte en la economía, en nuestros bolsillos. Y sobre todo, hay una inflación disparada mundialmente. Somos un país afortunado. Tenemos petróleo. Tenemos fuentes para generar electricidad. Pero lo más importante es que tenemos dos empresas del Estado, como es Pemex y CFE, que le ayudan al gobierno a poder controlar los precios. Si estuvieran en manos de privados, pues no hay gobierno que pueda controlar a los privados. Explicarles qué estamos haciendo en este gobierno, cómo se está trabajando todos los días, todos los días desde las seis de la mañana. Pero es nuestra obligación. Es lo que debemos de hacer. Eso no es un gran logro trabajar. Lo hacemos todos los mexicanos. Lo más importante es la visión social, la visión de trabajo para favorecer a la comunidad. Gobierno de México